Hoy me has escrito una carta Que te vas a marchar Te has encontrado con otro Otro más que más He comprendido que quieres Dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él No te guardo rencor Hice todo lo imposible Porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Si hoy es un pájaro triste Soy usar, escúchalo Eres mi canto que dice No me olvides por favor Otro no podrá borrar Aquellos besos lentos que tomé yo de ti Te llevarás contigo A donde vayas No ganas nada Yéndote yriéndome así Porque volveré a amar Y alguien te volverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí 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 Y llorarás por mí